Es sumamente satisfactorio para el Superior Tribunal de Justicia anunciar este concurso para ascensos en el Poder Judicial que no se hace desde el año 2013, en el cual se hizo solamente para los primeros cargos y ahora anunciamos el inicio de este concurso de antecedentes para todos los cargos de los escalafones del Poder Judicial. Asimismo, como el Poder Judicial ha crecido y se han creado áreas nuevas, vamos a aprovechar este concurso para fortalecer el perfil por competencia de cada uno de los empleados. Y como les decía recién, va a ser amplio y va a tratar de que se acomode el Poder Judicial y sus empleados a las nuevas estructuras y las nuevas áreas que se vienen creando. Es una gran noticia y esto habla de la transformación hacia donde vamos como institución en el crecimiento y el desarrollo de los recursos humanos en este nuevo paradigma, en este nuevo contexto y en nuestras nuevas necesidades. Básicamente se han contemplado puntos de referencia que hacen a los antecedentes de los empleados, por eso se ha llamado concurso de antecedentes, y lo que busca es el desarrollo y el crecimiento de los mismos. Bueno, se va a realizar una comisión en la que se va a valorar los legajos de los postulantes junto a superintendencia y se va a distinguir un puntaje de acuerdo a distintos ítems que se van a valorar con la iniciativa de poder revalidar a aquellos empleados que han tenido interés en el crecimiento, en sus capacitaciones, en su asistencia y los que están acompañando este proceso de crecimiento institucional que hubo. Bueno, la planta de tribunales tiene 2.500 empleados. Estamos en toda la provincia, estamos hablando de administrativos, no entran funcionarios en estas categorías de ascenso. Todos pueden postularse, el proyecto abarca a todas las categorías y todos pueden postularse, nada más que hay ciertos requisitos a cumplir que se van a hacer valorados por esta comisión y son los que van a puntuar para poder tener el beneficio del ascenso. Quiero hacer notar que durante nuestra gestión y la de aquí del presidente del Superior Tribunal, el doctor López Alsogray, venimos teniendo conversaciones periódicas, transparentes y con lo cual esto reafirma que nuestra gestión o la manera que nosotros llevamos nuestra gestión está dando su fruto. Hoy podemos firmar esto un día antes de los festejos por el Día del Empleado Judicial, así que estamos contentos y espero que todos los compañeros y compañeras puedan disfrutar de esto.